hola hola que tal amigos soy su amigo alberto miranda de level 7 y pues bueno aquí estoy pintando estos necrones son del juego de warhammer 40.000 y pues bueno ya casi los termino pero se me ocurrió pues bueno hacer este pequeño videito para mostrarles pues bueno más o menos como como los pintó hoy estoy aplicando un pequeño detalle con ésta es la técnica el tesseract glow una muy buena pintura aquí igual pinte miren los generadores de energía de su rifle gauss así se llama bueno este es un segador gauss más bien el doble el sencillo como éste es un rifle gauss la particularidad de estas armas es de que desintegran al al oponente al enemigo o de o de hecho bueno más bien desintegran la materia las convierte en átomos o sea que si prácticamente lo que hace estar más que los desintegra como ven y pues bueno miren aquí estoy aplicando un pequeño brillo un efecto de luz aquí al a este cable ahí está espero que que se pueda ver bien y pues bueno ya me faltan poquitas me faltan estas dos como pueden ver acá acá tengo otras pero bueno no se alcanza a ver bien es que les digo que esta cámara que tengo no sé qué le pasa está bueno pero a veces como que no enfoca bien y ha de ser por el ángulo también la tengo muy cerca para que se vea la la miniatura como pueden ver aquí está pintado de de verde verde oscuro y le aplico este efecto con el tesseract glow y queda muy bien como ven de chapita me hace falta vamos a ponerle un poquito ahí está como ven es un vídeo rapidín 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 y espero que se vea bien que lo disfruten ahí está creo que está también ya la si ya la había pintado esta fue una de las primeras vamos a ver vamos a aplicar vamos a aplicar una segunda este ya le había aplicado un poquito pero cuando se seca pues bueno se se este oscurece un poquito entonces vamos a poner una segunda capa en estas es algo muy muy leve para que haya una pequeña transición entre un color y otro y ahí está miren para que se pueda apreciar es como un brillo de energía ahí está miren la verdad es que luce bastante bien y son todas estas a las que le tengo que poner ese pequeño efecto ahí está ya vieron mi pincelote de hecho es una brocha para para uñas bueno pincel para para uñas venía en un set y dije bueno creo que la punta estás está este muy afilada me puede servir y me lo traje y si si me han servido está bastante bueno como ven entonces aquí miren estamos aplicando este pequeño pequeño efecto y creo que si se ve ahí en el video se ve bien vamos a aplicar aquí un poquito más ahí está lo bueno que esto seca seca rápido y entonces en cuanto empezamos con la primera y luego seguimos con las demás cuando vamos ya casi en las últimas la primera ya está casi seca entonces podemos seguir este aplicando el efecto como pueden ver aquí en el en el rifle gauss de los necrones guerreros son guerreros necrones espero que que se vea bien miren ahí se ve la verdad es que está padre esto es muy muy entretenido digo creo que según yo ya los había terminado pero estuve checando unas fotos vi que llevaban esta parte aquí en el en este en este como cable iba así en verde y luego con este efecto con el tesoro glow y dije ah pues si lo voy a lo voy a hacer y si la verdad es que se ve bien me gusta me gusta el efecto como ven la verdad es que luce bastante chido a ver vamos a ver si se puede apreciar ahí está como ven está padre como han estado por cierto voy a limpiar el el pincel para que quede bien y por acá tenía un ahí donde quedó acá está un papelito para secarlo bien a ver ahí está es un pedazo de servilleta de cocina lo doblo en cuatro y lo pongo aquí entonces tomamos el pincel lo enjuagamos secamos un poquito y luego quitamos el exceso de de pintura como pueden ver aquí se ve todavía tiene un poco de pintura eso quiere decir que todavía todavía tiene vamos a a enjuagarlo una vez más debe de quedar bien limpio y ahí está y afilamos un poquito la punta y ya vuelve a quedar muy bien como ven pues bueno ya que estamos aquí les voy a dar un paseo bueno no un paseo pero bueno a ver es que tengo aquí la cámara en un tripié un pequeño tripié y miren aquí tengo todo mis chunches para pintar estas son las pinturas que estoy usando ahorita son de la marca Citadel de la compañía de Games Workshop que son los que fabrican estos necrones están del juego Warhammer 40.000 y la verdad es que no no tenía yo este de estas pinturas pero pude adquirir este set y otro que tengo allá atrás tengo 12 pinturas la verdad es que están muy buenas nunca hubiera usado de esas había usado de otras marcas muy patito y aquí están los necrones y acá tengo mis pinceles acá tengo un High Titan que también ya lo tengo desde hace tiempo pero lo estoy este magnetizando para poderle cambiar las armas que son todas estas y por acá tengo mi paleta húmeda acá tengo otra otra pintura unas pequeñas herramientas acá tengo ah de veras faltó este este otro necrón y pues bueno ahorita le voy a pintar esa esa este parte del arma que me faltó es más de una vez y no se me va a olvidar ahorita que estamos aquí y déjenme ponerla ahí está la cámara cerrar bien esto que no se abra ahí está y pintarle donde quedó mi pincel donde lo puse ya se me perdió ah no acá está es este de acá y vamos a pintarle también como pueden ver aquí lo tenemos esta parte uy creo que no daré nada de pintura ahí está y ligeramente aplicamos y ahí está nada más es una ligera capa para darle un pequeño un pequeño brillo espero que se vea bien ahí está ahí está y uso estas también estas bases para poder manipular la la miniatura hay lugares donde luego es difícil este pintar entonces tenemos que voltear la figura en X y pues esto ayuda ayuda mucho vamos a hacer esto para acá miren aquí está como ven entonces este funciona para poderla manipular girarla y de hecho si hay que este también estos hay que pintarlos de ese color yo creo que a ver de una de una vez pero ese lo hice con azul y con amarillo entonces vamos a cerrar esta y de una vez donde lo puse aquí en la paleta está húmeda creo que todavía tengo sí un poquito vamos a ver aquí tenemos azul y amarillo para hacer verde y poder pintar esta parte a ver vamos a ver si si me alcanza la pintura espero que sí y también poderles aplicar sus sus efectos de de luz ok si si me alcanza es poquito pero sí ahí ahí está ahora por acá ya ven como si es útil esta herramienta para poderlo girar y ahorita les muestro un pequeño secretito ok si hablo así pausadamente lo que pasa es que me concentro en esto es lo que me gusta mucho y la verdad es que lo disfruto bastante pintar las miniaturas como ven para que se acabe esa pintura ahí está aplicamos aquí ahí está y vamos a dejar secar ya quedó ok bueno lo que les iba a decir déjenme mi pincel ahí está ya quedó y bueno les decía que este es para colocar la miniatura y poderlo manipular ¿no? poner las posiciones que uno quiera o necesite y así simplemente se quita de hecho está magnetizado aquí le puse imán y aquí y aquí también para poderlo poner y así ya no ya no se cae es el que llaman imán publicitario ajá entonces es muy delgado es magnético entonces está imantado esto también y así se pone y ya no se cae como ven y van a quedarse sus mañas como ven pues bueno amigos creo que ya terminé por por hoy y espero que hayan disfrutado este pequeño video pintando aquí los los necrones ajá les mostré un poquito todo mi relajo que tengo aquí vamos a a mostrárselos así rápidamente aquí están los los necrones y por allá tengo unos este space marine por ejemplo aquí tengo este miren que también estoy estoy pintando ahí está todavía no lo termino le faltan algunos detallitos pero ya casi queda lo que pasa es que están muy muy pequeñas estas piezas entonces por ejemplo pintar la cara la verdad si está pues no complicado pero si un poco tardado lo malo es que no no enfoca bien si no a ver ahí está pero es muy entretenido yo lo disfruto mucho y me gusta y me gusta compartirlo con ustedes como ven a ver vamos a ver ahí está que se queden ahí quietos los necrones pues bueno amigos ahora si me despido espero que no se haya hecho el video muy largo espero a ver si luego hago otro otro video pintando en vivo lo que me falta de los marines espaciales por ejemplo acá tengo otro que es este es un capitán no teniente si no me equivoco es un teniente primaris de los space marine del juego de warhammer 40.000 y la verdad es que el resultado de esta figura espérenme se me estaba cayendo la cámara me está gustando mucho como ven y como pueden ver están muy pequeñas estas piezas pero bueno espero que lo hayan disfrutado yo me retiro les hago aquí una vista general de todo mi relajo que tengo aquí en la mesa y pues nos vemos en el próximo va que va entonces a ver les dejo a la señorita de mafros creo que si está hasta luego quédense bye chau chau Gracias por ver el video.